Durante la Declaración Anual de Personas Físicas, se detectaron inconsistencias al cargar las deducciones personales. Esto genera retrasos, ya que en ocasiones el tipo de uso es inadecuado. Por ejemplo, en lugar de poner deducciones generales, se registra como gastos en general. El RFC en ocasiones se anota como genérico. El contador y expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz, Ramón Ortega Díaz, dijo que por temas de intereses, algunos contribuyentes también les resultó un mayor pago en el impuesto. Los intereses este año están generando un mayor pago de impuestos porque la retención fue menor y la parte del efecto inflacionario les ayudó. Entonces tuvieron una mayor ganancia, pero al tener una mayor ganancia tienen un mayor impuesto. Entonces la recomendación que les hacemos es verificar sus declaraciones de años anteriores. Esas no están cargadas automáticamente, esas hay que darlas de alta y con eso pues obviamente poderlas ocupar para obtener una mejor optimización del pago de impuestos. Recordó que hasta el 30 de abril se tiene para presentar la declaración anual de las personas físicas. La multa puede ser de 1.800 alrededor de los 44 mil pesos, esto depende del supuesto que caiga para los que son las multas y la recomendación es que presenten su declaración anual de personas físicas en tiempo y forma. Señaló que al momento se detectó un menor problema de patrones fantasma, rechazo de facturas electrónicas, entre otros. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.